No sabe más de lo que lleva sin trabajo Respetar no es marcar No te importa si me queda despejar Ah, demasiado bueno para andar Quieres no dar batalla, mira cómo está atrás ¿Dónde estás? Pensando a mí un poco más ¿Por qué no te crees que estás? ¡Aprende pasión! ¿Por qué no te crees que estás? Porque ya no cuento más, porque me estoy muriendo ¿Por qué no te crees que estás? ¿Por qué no te crees que estás? ¿Por qué no te crees que estás? No lo sabes, una mirada, una señal, una palabra Tú sabes que no me dejes de mí ¡Aquí te creo! ¡Vamos! ¡Ya te estoy! ¡Aprende tu amor! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba!